Vamos a ver entonces cómo utilizar, en este caso, la herramienta de Filter Designer para generar un filtro IIR de respuesta al impulso infinita y tomar los coeficientes que generamos utilizando este IIR en una representación estándar, en este caso la forma directa 2 para implementar un sistema microcontrolado y poder filtrar una entrada muestreada de manera uniforme. Entonces, bueno, para empezar, un breve repasito de qué es un filtro IIR. Espero hayan visto ya los otros dos videos de filtro FIR e implementación de filtro FIR con F, con respuesta al impulso finita. Se darán cuenta ustedes que los filtros SIR, a pesar de ser un poco más complicados en su ecuación, ya que la ecuación es más larga, tiene tanto numerador como denominador, en la práctica son más fáciles de implementar, ya que es raro que uno tenga que discretizarlos en sus coeficientes, o sea, volver sus coeficientes de punto fijo. Esto no es tan común, se puede hacer, sin embargo, pues va más allá de los alcances de este video. Entonces, así para continuar, tenemos la forma directa 1 y la forma directa 2, que es esta, que son las dos formas en las cuales uno puede escribir un filtro IR. La forma directa 1, entonces, se llama literal forma directa porque yo tomo las dos ecuaciones y las expreso utilizando un diagrama en bloques como este que está acá. Las dos ecuaciones de un IR, entonces tenemos por este lado unos cuantos numeradores, B0 por X de N, B1 por X de N menos 1 y así sucesivamente. Si ustedes miran, voy a resaltarlo acá, en el diagrama que tenemos, entonces uno puede continuar con la ecuación. Si esta es la entrada X en un instante N, vamos a ponerla en un color rojo, por ejemplo, si esta es nuestra entrada X en un instante N, aquí tendríamos nuestra entrada X en el instante anterior, N menos 1, un bloque que retrasa una unidad, o una entrada X en N menos 2, porque sería N menos 1, menos 1, entonces sería N menos 2, y así sucesivamente, continuaría. Este de aquí sería la implementación de un segundo orden, o sea, solamente tendríamos el coeficiente B0, el coeficiente B1 y un coeficiente B2 también. En este punto, tendríamos un punto, a veces se denomina como un punto intermedio, dependiendo del libro, usualmente le ponen un W de N, donde ese W de N es el resultado de toda esta sumatoria de acá. También entonces, uno puede tener una sumatoria con la salida, si esta es la salida Y de N, entonces, obviamente con la salida Y de N ya no tengo nada, notense que tengo coeficientes de B0 a BM, y tengo coeficientes de A1 a AN, esta es la cantidad de coeficientes del numerador, y esta es la cantidad de coeficientes del denominador. Entonces, la cantidad de coeficientes con respecto a la entrada, ¿ves? Y la cantidad de coeficientes con respecto a la salida, A. O sea, esto no lo tenía un filtro FIRA, esto es la parte nueva de los filtros I y N. Entonces, obviamente no tengo una ecuación con respecto a la salida, no puedo propagar la salida en el mismo instante de tiempo, porque sería como el equivalente en Excel, que una celda trabajara consigo misma. No se puede, les va a botar un error, ya que los pasos solamente tienen que ser enteros. Entonces, si yo tengo Y de N, no puedo hacer una función con respecto a Y de N, sino puedo hacer función con respecto a los valores anteriores, A Y de N menos 1, A Y de N menos 2, y así sucesivamente. Entonces, por eso no hay A de 0, ya que el valor actual no depende del valor actual, solamente va a depender de los valores anteriores escalizados por nuestros coeficientes A. Estos A, por definición, pues se toman negativos, ya que de lo contrario, como ven acá ustedes, tengo una realimentación. Esta realimentación, si no fuera negativa, pues obviamente sería positiva y involucraría, pues, un problema de estabilidad. Entonces, la realimentación definitivamente tiene que ser positiva, tiene que ser negativa. Si es positiva, pues eso se va o para infinito, o para menos infinito, o simplemente se hace inestable. Entonces, esta se llama la forma directa 1, ya que es la forma más sencilla de implementarla. Estoy tomando esta ecuación e implementándola acá, en un diagramita de bloques. Existe también la segunda forma, la forma directa 2, ya se las voy a mostrar. Entonces sería esta acá, donde a partir de un poquito de álgebra, sobre todo con el punto central, uno puede llegar a una forma que es muchísimo más conveniente. El problema de la forma directa 1 es que no es que no se pueda implementar, definitivamente se puede implementar y es hasta fácil de hacerlo, pero el problema está en el uso de memoria, ya que por este lado, necesito tener, para implementar, por ejemplo, un bloque de orden 2, necesito tener un bloque de memoria, dos bloques de memoria, tres bloques de memoria y cuatro bloques de memoria. Esto lo hace ineficiente, ya que vamos a ver en la forma directa 2 que yo puedo hacer exactamente lo mismo con un solo bloque de memoria de un lugar interno, de esta W que tenemos acá. Entonces, esto se hace aplicando un poco de álgebra sobre esta ecuación de aquí y vamos a llegar a una ecuación que no requiere estos cuatro bloques de memoria para implementar un segundo orden, sino que es muchísimo más eficiente y en este caso va a utilizar dos bloques de memoria, no cuatro, sino solamente dos para implementar un segundo orden. Entonces, la ecuación, por ejemplo, para un orden 2 sería la siguiente. Tomo x de n, que es esta, ese x de n, si ustedes ven, si yo sigo este valor, este valor de acá, v de n, como les decía, esto depende del libro, que nosotros antes llamábamos W de n o v de n, un punto intermedio, entonces voy a intentar expresar este punto intermedio a través de una ecuación con los x y con los y. Entonces, miremoslo acá abajo. Si intentamos hacer una ecuación de este bloque que tenemos acá, entonces vemos que la forma más fácil es primero interpretar este punto intermedio, este v de n, como una expresión de los x y después intentar expresar la salida y de n como una expresión de los b. Entonces vamos a tener dos ecuaciones involucradas y no una sola. La primera ecuación dice v de n va a ser igual a, si hacemos aquí, entonces v de n va a ser igual, por un lado, x de n, más v de n menos 1, que es este punto, v de n menos 1, por menos a1, aquí tenemos estas dos, entonces tenemos x de n, menos, este menos es de este menos que está aquí, porque aquí estoy sumando, a1 por v de n menos 1, o sea, a1 por v de n menos 1, que sería esta, y menos también, entonces aquí tendríamos v de n menos 2, efectivamente este punto sería v de n menos 2, que lo multiplicamos por a sub 2, que se encontraría también restando al resto de la ecuación. Entonces tenemos esta, que es esta rama de acá, y esta, que es esta otra rama de acá, que se está rendimentando. Entonces ya tenemos una expresión de v en términos de las x. La que sigue es ahora encontrar una expresión para la salida en términos de v. Entonces esta es aún más fácil, ya tenemos v de n, entonces por un lado tendríamos que la salida es v de n por v0, que sería esta, por acá tendríamos que es v de n menos 1 por v1, que sería esta, y por otro lado tendríamos v de n menos 2 por v2, esta de acá, entonces aquí está. Tenemos ya entonces nuestras expresiones, aquí, tenemos entonces todas nuestras expresiones y ahora podemos escribir nuestra ecuación. Toda nuestra ecuación sería esta. como ustedes ven, tengo también los coeficientes, tengo a sub 0, que para este caso el a sub 0 pues estaría acá, que es igual a 1, no está, tenemos a sub 0, a sub 1 y a sub 2, que son los equivalentes de la forma directa a 1, que vimos nosotros antes acá, que tendríamos el a sub 0, que estaría aquí en este punto, recuerden ustedes que es 1, nunca va a multiplicar al y, porque es la salida ya, aquí también pasa lo mismo, a sub 0 sería 1, a sub 1 y a sub 2, donde el signo pues dependiendo del software que ustedes utilicen para generar los coeficientes, a veces los dan positivos, a veces los dan negativos, pero en total la alimentación siempre tiene que ser negativa. Y por otro lado tenemos los bs, los bs estarían multiplicando en este caso a a estos bs, bs de largas, estarían multiplicando a la señal v, que es esa señal intermedia que nosotros tenemos en ese punto. Entonces, viendo esto en ecuaciones, vamos a ver primero aquí, tengo para ustedes la implementación, esta, entonces tengo para ustedes una implementación de ejemplo, se encuentra en github, github.com, calderonefle, ejemplo, fir e ir, se llama el repositorio, y ahí ustedes van, vamos a repositorio, entonces, ahí ustedes pueden ir acá, y aquí van a encontrar funciones, funciones punto h, y un ejemplo de fir. Entonces, miremos, por ejemplo, funciones punto c, y les voy a mostrar cómo se implementaría en este caso la, la fórmula. Para que ustedes lo puedan ver en vivo y en directo, nos ponemos esta acá, pongamos la forma directa 2 aquí a este lado, y la función sería hasta acá, se llama filtrarir, entonces, a filtrarir, le entra el x de n, este, y por este lado, entonces, vamos a usar el, esto, vamos a ver en azul, bueno, entonces le entra, esta sería la entrada de x, por este lado tenemos un arreglo de coeficientes, no es más que una estructura donde aquí tengo los numeradores, los denominadores y algunas otras variables temporales que vamos a utilizar que están en esta estructura de acá, entonces, la ecuación implementada, si ustedes ven, es la misma que tenemos aquí abajo, entonces, voy a bajar un poco esto, para que lo puedan ver bien, ahí está, la ecuación implementada, entonces, sería, w0, nuestro punto intermedio, este de aquí, pongo en rojo que creo que se ve más, este punto de aquí, sería igual a a0 por x, menos a1 por w1, menos a2 por w2, entonces, esta es la ecuación que estoy implementando acá, la estructura, ese punto intermedio, o sea, un punto temporal que tenemos, es igual a, la estructura del denominador en 0, por la entrada, la entrada es este puntito que entró aquí, menos la estructura en 1, por, eh, un punto, ahí está, por, el valor anterior, que tenía w, o sea, este me toca guardarlo, definitivamente, este me toca guardarlo en algún momento, ya lo, ya les voy a mostrar cómo se hace, y, después, menos la estructura, en, eh, en su, en su segunda posición, o sea, nuestro valor a2, eh, por, aquí, un poco más esto para que se vea acá, ahí está, entonces, esta sería la expresión, aquí, por, eh, la entrada, en la segunda posición, o sea, por, en esta, en esta gráfica, bdn-2, entonces, aquí, lo único, pues, como raro, es que me toca almacenar, de alguna manera, ya vamos a ver cómo lo hacemos, que es bastante simple, de alguna manera, me toca almacenar, el valor que acabo de calcular, es, ir, en w0, o, o llámenlo, esto, esto es simplemente w0, o sea, una, w, es un arreglo que tiene la posición 0, la posición, eh, 1, y la posición 2, entonces, tenemos, tres posiciones en w, el de 0, lo estoy calculando, en el momento actual, en este valor, entonces, no sé qué haya, pero me toca en algún momento, decir que este toma este, y este otro valor, no sé qué haya, pero me toca decir en algún momento, que este toma este, obviamente, la asignación tiene que hacerse, primero esta, y después esta, para que, si no se sobreescribe, ¿no? Yo digo que y toma lo que había en x, y x toma lo que había, en lo que acabo de calcular, hagamos la siguiente ecuación, y ya vamos para allá, entonces, la siguiente ecuación, toma, los numeradores, o sea, b, aquí estaría, b0, b1, y b2, b0, b1, y b2, y multiplicados por, los, omega 0, el que acabo de calcular, o sea, este b0, el que acabo de calcular, este señor, por este lado estaría, omega 1, y por este lado estaría, omega 2, bien, ya cuando tengo esto, ya tengo calculada la salida, ahora, lo que tengo que garantizar, es que para el siguiente ciclo, la siguiente vez que entre, este valor, se guarda acá, y este valor, se guarda acá, entonces, como les decía, se va haciendo, de, el valor, más antiguo, hacia atrás, entonces, decimos, que omega 2, este señor, toma, omega 1, y omega 1, toma omega 0, un error muy común, es poner estos al revés, o sea, decir, que omega 1, es igual a omega 0, ya ahí dañe omega 1, y después decir, que omega 2, es igual a omega 1, si ustedes ven, aquí ya lo sobreescribí, o sea, este valor de acá, es basura, me toca hacerlo, definitivamente al revés, omega 2 es igual a omega 1, y omega 1 es igual a omega 0, bueno, entonces, así sería la implementación, de nuestro filtro, FIR, ahora, el diseño, del filtro, podemos utilizar aquí, nuestra, nuestro FDA, tool, de MATLAB, el filter design, vamos, por ejemplo, aquí a los filtros, IR, y acá, para ver exactamente, la estructura, que estamos haciendo, aquí me dice, direct form, FIRLOG, vamos a, IR, digamos que IR, booterware, y vamos a generar, un filtro sencillo, por ejemplo, con 100, de frecuencia, de muestreo, generamos un filtro, paso bajo, donde la frecuencia, de paso, esté en 10 hercios, por ejemplo, aquí, 10 hercios, y la frecuencia, de rechazo, esté, por ejemplo, por debajo de 50, o sea, pueden ser unos 25 hercios, y en la banda, o especificamos el orden, con eso es mucho más fácil diseñarlo, diseñémoslo aquí, por ejemplo, un orden 2, frecuencia de muestreo, en 100, frecuencia de corte, por ejemplo, que está por debajo de 50, obviamente, o si no va a cumplir una equis, digamos unos 25 hercios, y diseñemos el filtro, entonces, él nos va a generar, unas formas, que se llaman, ya se las muestro aquí, esperamos que termine, ahí está, forma directa 2, pero, tiene apellido, o sea, ya no es la forma directa 2, que les acabo de mostrar, no es esta propiamente, sino son formas directa 2, que se llaman, secciones de segundo orden, la razón de ser, de las secciones de segundo orden, es por estabilidad numérica, ¿por qué? resulta que si ustedes, quieren montar un filtro muy grande, de una estructura, por ejemplo, un orden 4, lo que puede llegar a suceder, es lo siguiente, como ustedes, siguen, se los voy a explicar aquí, que es un poco más fácil de ver, en la forma directa 1, por ejemplo, si ustedes miran, la alimentación que hay acá, en estos puntos, estos coeficientes, pueden llegar a crecer mucho, dependiendo de A, ¿por qué? primero, aquí ustedes tienen, que se va corriendo Y, y cada vez se estaría multiplicando, por un A, por un A, por un A, por un A, cuando ustedes tienen un orden muy alto, y ustedes entran mucho, en su estructura, esos coeficientes, pueden llegar a ser grandes, y la realimentación, puede llegar a tener, o verse afectada, por el error numérico, me hago entender, que ustedes necesitaban, algún número, y están, realimentando algo, o un poquito más grande, o un poquito más pequeño, y este poquito, que está acá, es lo suficiente, como para que, la realimentación, que ustedes esperaban, fuera negativa, ya no sea tan negativa, puede inclusive, llegar a ser positiva, lo cual hace, que el filtro se desestabilice, numéricamente, mientras más grande sea el filtro, ir, más fácil es, que se desestabilice, por ejemplo, aquí en, en nuestra IDE, el filter design, aquí nos dice, que el, el filtro es estable, ahí está, entonces me dice, que es estable, si yo le pido, más, por ejemplo, más orden al filtro, o, o exijo más de él, puede que en este punto, me diga, el filtro ya no es estable, acá, miremos que más dice, entonces, como son secciones, de segundo orden, yo creo que ya se hacen, a la idea de, que ustedes tienen, una sección, otra sección, otra sección, tienen que interconectarlas, de tal manera, que si esta es X, esta es una X intermedia, esta es una X intermedia, intermedia, y aquí ya estaría la Y, cada sección de estas, definitivamente, tiene un segundo orden, o sea, cada sección de estas, está montada, de una manera muy parecida, a esta que acabamos de ver, con la forma de rectados, a esta que acabamos de ver acá, entonces, para ver exactamente, cómo es, la realización, vamos aquí a ayuda, y miramos, donde dice, show filter structure, acá, entonces, esta, sería, la estructura, la ecuación, que les tocaría a ustedes, implementar, dependiendo de la idea, que estén utilizando, que sería esta, vean ustedes, que es muy parecida, a la que nosotros, acabamos de ver, les tocaría a ustedes mismos, sacar las ecuaciones, porque esto, como les digo, depende mucho, de la IDE, si utilizan, maldad, o si utilizan, otra IDE del estilo, por ejemplo, como, bueno, herramientas, herramientas que tengan, los fabricantes, Motorola, algunos, varios fabricantes, dan, dan herramientas, para diseño de filtros, para cálculo ecoeficiente, pero, siempre deben tener en cuenta, por ejemplo, micromodeler, bueno, hay varias, como es, deben tener en cuenta, como es la estructura, que el genera, por ejemplo, miren que aquí, los coeficientes, no están negativos, o sea, el negativo, está aquí, en este punto, o sea, miren por ejemplo, esto, esta ecuación, ya cambia un poquito, si ustedes hacen la ecuación, les voy a dejar, como tarea, que la haga, entonces, aquí ya están, de una vez, restando a uno, y restando, bueno, eso sería a uno, a dos y a tres, entonces, aquí están restando a uno, a dos, y aquí están restando a tres, los coeficientes, miren que acá, tienen una ganancia, que no teníamos, en nuestra, implementación original, que teníamos nosotros, que era esta, nosotros no teníamos una ganancia acá, en cambio, acá sí hay una ganancia, eso es como, de las diferencias grandes, que hay, otra diferencia, es en este punto, noten que aquí hay una ganancia, esta usualmente es uno, esta usualmente es dos, y esta usualmente es uno, según esta estructura, o sea, aquí tengo un uno, aquí tengo un dos, y aquí tengo un uno también, entonces, les queda a ustedes como tarea, que hagan esta estructura, noten ustedes, que los cambios son mínimos, aquí tengo una ganancia, aquí, estos, estos valores están negativos acá, y aquí no tengo el menos, sino que estoy sumando, entonces, entonces, hagan ustedes su ecuación, y van a llegar a una ecuación, muy parecida a esta, pero con los nuevos valores, como los entrega, en este caso, Maldá, bueno, entonces, ya cuando ustedes tienen, esta estructura, digamos que ustedes quieren hacer, un filtro de orden 4, entonces, pegarían, esta sección, del primer orden, a la siguiente sección, de, bueno, de los primeros dos órdenes, que los darían esta, de esta sería una sección, de segundo orden, y esa sería otra sección, de segundo orden, que al unirlas, les daría un filtro de orden 4, que va a tener diferentes ganancias, que son esta, y esta de acá, entonces, miremos, por ejemplo, que es eso de las tales ganancias, que les estaba hablando, en la aplicación directamente, entonces, acá, cuando ustedes miran los coeficientes, digamos que vamos a exportar, esos, esos GRDC, entonces, aquí me dice, que me exporte, de la forma sugerida, vamos a generarlos, y los voy a guardar, puede ser en, en el escritorio, aquí, vamos a guardarse en el escritorio, como, FDA coex, ejemplo, guardar, y, bien, está por acá, estos, entonces, abramoslo, con, Visual Studio Comp, y, listo, él nos genera una estructura, y en esa estructura, están aquí, y en esa estructura, estarían entonces, los, valores, de nuestro fit, esperamos un momento, que cargue, que cargue, que cargue primero, primero, aquí está, creo que lo abrió primero, esta, bien, entonces, los valores serían, estos, por este lado, y por este lado, estos, los valores, entonces, según esta estructura de acá, aquí tendríamos, dos numeradores, este, y aquí tendríamos los denominadores, miren el numerador, miren el denominador, él los entrega, de esta manera, a veces, por ejemplo, esto muy probablemente, debería ser, la ganancia, si ustedes quieren mirarlo, más en detalle, vamos a mirar aquí, sobre, tenemos este que necesitamos, miremos aquí, este VA, entonces, él dice, numerador, 121, efectivamente, que esperábamos nosotros, en nuestra, en nuestra estructura, entonces, dice, numerador, 121, denominador, entonces, es 1 menos 0 punto, es casi 0, este, 0 por 10 al menos 10, eso es prácticamente 0, y 0 punto 17, que es este 0 punto 17 acá, y aquí me dice, que la ganancia, o sea, en nuestra, en nuestra, aquí en la ayuda, el Showfilter Structure, este, que la va a cerrar, esta, entonces, nuestra ganancia, de esta etapa, va a ser, 0 punto 29, 28, que se encuentra aquí, en este punto, no es propiamente, un numerador, pero si, al no estar alimentado, pues hace parte, de la misma, de la misma estructura, este 1, 0, 0, este 1, 0, 0, y este 1, 0, 0, no lo haríamos utilizar nosotros, solamente estamos utilizando, estos de acá, como nuestros coeficientes del numerador, estos de acá, como nuestros coeficientes del denominador, y la ganancia que está aquí, entonces, esos serían, los que vamos a poner, en nuestra ecuación, en esta zona, si ustedes quieren utilizar, la otra estructura, no, no las estructuras, de segundo orden, entonces, sino, sino la estructura, de la forma directa 2, como la vimos, ustedes van, a, creo que se llama edit, sí, aquí está, entonces, ustedes le ponen, convert to single section, entonces, ahí está, queda en forma directa 2, miren, miren que solamente tenemos numerador y denominador, y si miramos en la ayuda, entonces, miramos la estructura, en el cual él lo exportó, y ya van a ver ustedes, que, cambia, esperemos un momento, ahí está, entonces, esta estructura, ya se parece mucho más, a la que nosotros, vimos, en la documentación, que les acabo de mostrar, en esta de acá, la de, la de Stanford, esta, entonces, sería, esta estructura, que se parece ya mucho más, a la de acá, acuérdense que, lo convertí, a una estructura, de, de una forma directa 2, sin, sin ningún tipo de, de, de superposiciones, sin ningún tipo, de, secciones, entonces, sería, aquí está, entonces, no, no le puse secciones, ya, la estructura es, es mucho más simple, pero tiene el problema, en que para algunos filtros, sobre todo, si le pide un poco más de orden, puede que, no sé si este, pero puede que ya, ya no sea estable, entonces, miremos aquí, análisis, convert to single section, bueno, esta digamos que sí, ya si ustedes, la van a implementar, y no le ponen, todos los coeficientes, sino le ponen menos, entonces, puede que sea, un poco más, más grave para él, y puede que no les dé, el efecto deseado, no, si, si el numerador, no, lo explico, si ya no utilizo, todos estos decimales, porque simplemente, mi, por ejemplo, el arduinito, o lo que ustedes estén trabajando, no los posee, no los tiene, entonces, puede que ya sea, inestable, bien, ya para finalizar, entonces, cuando ustedes tengan, su filtro, vemos, acá, cuando ustedes ya tengan, diseñado su filtrico, ustedes reemplazan, en la ecuación, miremos, por ejemplo, cómo se usa, entonces, acá, primero, yo crearía, la estructura, de, esta, creo aquí, un numerador, escribo mi numerador, creo aquí, un denominador, escribo todo, mi denominador, creo aquí, un W, entonces, que sería, este, y aquí, estoy escribiendo, numerador, denominador, W, y la estructura, donde quiero guardar todo, la estructura, pues, IR, si la buscamos, de IR, debería ser, un tipo, aquí está, coeficientes de segundo orden, IR, miren ustedes, el ejemplo, función punto H, esta, entonces, es esta estructura, si ven, la estructura, coeficientes, IR, de segundo orden, tiene un numerador, un denominador, y un W, entonces, por acá, hay una que se llama, inicializar, que le entra, el apuntador, a esta estructura, el apuntador, a esta estructura, el apuntador, a esa estructura, y el sol, las inicializa, está acá, entonces, aquí la estamos, inicializando, aquí la estamos creando, en el espacio, memoria, al main, aquí la estamos, un poco más abajo, inicializando, esta IR, la pasamos por referencia, pues obviamente, no, se pasa como un apuntador, para que, la variable IR, quede en espacio, memoria del main, pero pueda ser manipulada, en este caso, en, en una función, ¿no? aquí le estoy pasando, solo NUM, es un apuntador, a este vector, solo DEN, es un apuntador, a este vector, y solo W, es un apuntador, a este otro vector, en tres posiciones, cada una, si bajamos, un poco más, entonces, miremos, donde más utilizamos, IR, 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 aquí está, entonces, la función, sería simplemente, pasarle, la nueva muestra, en este caso, se la estoy pasando, como un flotante, W, W, que es la, es la entrada, que va llegando, IN, eso yo tengo que llamarlo, cada vez que me llega, una muestra nueva, él me bota, la salida del IR, y yo le estoy pasando, la estructura, donde él va haciendo, todos los cálculos internos, aquí en esta estructura, ya está, acuérdense, el numerador, el denominador, y el vector, de parámetros, W, que él solo va a ir cambiando, conforme me llega, la nueva muestra, entonces, ya con eso terminaríamos, y tendrían ustedes, todo, lo único que les tocaría hacer, en este caso, es, cambiar esto ya, a, una estructura, que tenga, por ejemplo, esta, a una estructura, que sí tenga, secciones de segundo orden, cambiando la ecuación, que se encuentra, en, ejemplo, punto C, ya se las voy a mostrar, cambiando, perdón, se lo hizo, cambiando, esta, es punto C, esta, añadiendole, pues, esa ganancia, además, ya no sería, esta ecuación, sino la ecuación, con una ganancia, que va multiplicando, todo esto, entonces, muchísimas gracias, y espero que el video les haya servido,